De la pregunta si ser humano es único de un universo infinito. De odio, racismo y guerra. Si de cierto aspecto no nos divida diario, nunca lo me comprende. Pese a la siguiente composición como Skiri. Me no escribí para ninguna gente comprender. Pero para poder sentir mi sentimiento inconfortable y para poder ganar un momento de mis zapatos. Para un momento incomprendible. Incomprendible es un propiamente word para ambos. Skiri. 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 Amén. 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 Amén.